Yo, desde las frecuencias graves, es el dimmer 37, mexo rap, silarquilos de estilo, el ojo de la planta baja loco El error me marca la partita, lo siento mi vida, así decidí mi mundo entre miles de rimas, 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 rimas Ay, suerte por si ya no pudiera verte, la vida no quiero joderte, ten seguro que te diviertes, mujer, yo vuelo, no queda consuelo en el suelo, me vuelo si vuelo de celos, me entero de celos ajenos, mujer Ya mira, si me muero de gira, regrésame para mi esquina, si va, si va, ya mira, una mina de rimas amísimas se me aproxima Yo tan adicto a su piel, que su fuego quema, todo un problema de berrinches que se carga, late como el pumba, mi amor por ella Tiene toda mi atención, siempre puesta en ella, y aunque es un dolor de cabeza, no la quiero lejos de mi Pero pues si le toca partir, por no poderme entender, le deseo mucho bien, que siga el camino contando amores Pacto con mi cross y con tarimas, el tiempo recorrido dice que haga lo que pidas No hagas caso a tus amigas, en mi mente habitan miles de rimas, querida Por eso me le muevo como haciendo malabar, el instrumental, el juego de nunca acabar, nunca acabar No eres tú ni soy yo, es el rap, papá, yo, no ves lo que me mueve todo esto Yo sé que no sientes lo que me quema adentro Yo sé que tú vas a estar muy bien, en compañía de nuestra cría Por la empatía, porque eres mía, si iluminas la luz de mi día Ay, suerte por si ya no pudiera verte, en la vida no quiero joderte Ten seguro que te diviertes mujer, yo vuelo, no queda consuelo en el suelo Me vuelo si vuelo de celos, me entero de celos de ajenos mujer Ya mira, si me muero de gira, regrésame para mi esquina Si va, si va, ya mira Una mira de rimas a mi cima se me aproxima Imagina Ya se está borrando, va pasando tu querer Yo me levanto, recordando lo que tanto mejoré Ya cuando iba volando enamorado de tu piel Y con un barco navegando por tus mares de mujer Ya, ya suerte, suerte Por si ya no vuelvo a verte, verte Ey, abrázame fuerte, fuerte Antes de que te despiertes, suerme Y me verás soñando, me venderé a tu cuento En el que yo te salvo, en el que no te pierdo Donde te estoy besando, y te voy desistiendo No pensé que fuera para tanto, siento que la neta me arrepiento Y me verás soñando, me venderé a tu cuento En el que yo te salvo, en el que no te pierdo Donde te estoy besando, y te voy desistiendo No pensé que fuera para tanto, pero todavía te siento Suerte, por si ya no vuelvo a verte Ey, abrázame fuerte Antes de que te despiertes Duerme Suerte, por si ya no pudiera verte La vida no quiero joderte Ten seguro que te diviertes, mujer Yo vuelo, no queda con suelo en el suelo Me vuelo, si vuelo, desvelo Comentario de celos a que no es mujer Ya mira Si me muero de gira, regresame para mi esquina Si va, si va, ya mira Una mira de rimas amísimas se me aproxima Imagina No pasa No pasa